Muy buenas amigos y amigas de Egedron, hoy os traemos la review de una divertidísima aplicación para vuestro Phantom 3, 4 o Inspire, con la cual podréis sentir lo que es convertir en un circuito de carreras. Nos referimos a Vertical Speed. Vertical, los mismos creadores de Vertical Studio, de la cual ya hicimos hace unos cuantos vídeos una review, nos trae ahora Vertical Speed, una aplicación que se basa en la realidad aumentada para generar unos circuitos virtuales en los que podremos volar con nuestro drone. La aplicación es muy sencilla y fácil de utilizar. En el menú principal podremos seleccionar la zona donde queremos establecer el circuito virtual, delimitado por una circunferencia verde, y cuyo emplazamiento podremos cambiar simplemente pulsando durante unos segundos en la zona deseada. En el menú de opciones podremos seleccionar el modo de vuelo, pudiendo activar el modo FPV, para más realismo, o desactivándolo. Además podremos mostrar o no la telemetría. Una vez seleccionada la zona donde se establecerá el circuito, podremos clicar en Play para comenzar, y se desplegará un menú en el que deberemos seleccionar una altura segura de vuelo mínima. Esto es importante ya que el circuito tendrá diferentes alturas, por lo que tenemos que ser conscientes de los distintos elementos que podamos tener en nuestra zona de vuelo y establecer esta altura como la altura mínima en nuestro circuito. Una vez seleccionada la altura, nos mostrará en un entorno 3D el recorrido del circuito virtual que se generará, y podremos apreciar que la altura mínima seleccionada se ha tenido en cuenta respecto al suelo. Cuando estemos listos podremos clicar en siguiente, y automáticamente nos conducirá a una imagen real de nuestro dron listo para despegar. Un mensaje en pantalla como nota informativa nos recuerda que para comenzar debemos atravesar el primer anillo parpadeante, y unas flechas indicativas en negro y amarillo nos indicarán la dirección a la zona de inicio. Llegado a este punto, ya podremos ver el circuito creado en realidad aumentada, y el juego comenzará en el momento que atravesemos el primer anillo, activándose el contador para cronometrar lo que tardamos en hacer dicho circuito. A medida que vayamos avanzando irán apareciendo las puertas virtuales, y en el caso de pasarnos o ir en dirección contraria, las flechas indicativas nos avisarán para que corrijamos el rumbo. Una vez terminado el circuito, nos mostrará en pantalla el tiempo de nuestra marca, y podremos compartirlo en las redes con nuestros amigos, para retarlos a mejorar nuestro tiempo. Bueno, como veis es una forma distinta y divertida de utilizar nuestro dron, que además nos ayudará a tener mayor confianza y destreza con nuestra aeronave. Con esta aplicación vertical nos demuestra las numerosas posibilidades de entretenimiento y diversión que tienen nuestros drones, y que es cuestión de tiempo de que aparezcan nuevas formas de sacarle mayor partido a nuestras aeronaves. Con esto ya me despido, no sin antes pediros lo de siempre. Si os ha gustado darle like, compartir, suscribiros y ¡buen vuelo!